Bueno, ahí estamos. Surgido un inconveniente ahí con la doctora bajo el punto de vista de asistencia a alguien que había tenido un accidente. Volvemos a estar con la doctora Carolina. Carolina, reiniciemos el diálogo que teníamos. Bueno, buen día entonces. Volvamos. No, bueno, estábamos hablando sobre el tema COVID acá en la zona, que acá en el pueblo repercute lo de las otras localidades que han bajado los casos. Hoy teníamos, teníamos ayer cinco casos activos. Hoy vamos a tener dos altas. Así que, bueno, nos quedamos por ahora con tres casos activos. Más o menos 25 personas aisladas. Y, bueno, pero la verdad que se hizo sentir. No, lógico. Tenemos que estar preparados para un segundo brote que se está avecinando. Bien. Y hacer lo más probable después de las fiestas. Uno piensa que en eso. ¿Qué le decimos a la gente, Carolina, además de todo lo que le hemos dicho? Bueno, se está aconsejando el tema de hacer la famosa burbuja unos días antes de la fiesta. Que es esto, que uno sí piensa reunirse con familiares mayores, que es lo lógico para la Navidad o el Año Nuevo. Tener, tomar conducto unos días antes con respecto a hacer aislamiento, de no asistir a otros eventos, con mucha gente, cuidando en pos de esa reunión que vamos a tener con los familiares, ¿no es cierto? Para no tratar de contagiar a alguien y que le haga mal. No todos lo pasan de la misma manera. No lo había escuchado, pero qué importante esto. O sea, días antes de la reunión de Navidad o Año Nuevo, tratar de no estar... Una semana antes, muy difícil. O sea, hacer la vida normal, ir al trabajo, pero no socializar tanto. Por ahí que se hacen muchas reuniones de fin de año entre amigos y eso. Bueno, si uno tiene pensado el 24 de la noche reunirse con su familia, donde va a haber gente mayor o gente de riesgo, tratar de evitar las otras reuniones donde uno podría transportar el germen o llevarlo de forma sintomática. Perfecto. Está perfecto. Bueno. Bueno, pero otra cosa, yo también te llamaba por otra cosa también que tiene una real importancia en lo que hace a la salud del Diego de Alvear. Y estamos hablando de, primero, de todo lo puesto en funcionamiento que tuvieron ustedes, que hiciste vos como cabeza del zanco con toda la gente que te acompaña, del edificio como estaba, la infraestructura existente, ¿Acomodarla, adecuarla, pintarla, corregir los errores y modificarla? Nosotros, durante este año, que ya hace un año que se conformó un grupo de apoyo con gente de la comunidad que no pertenece y con personal propio del zanco. Bien. Este año que transcurrió hicimos distintos eventos, apoyada. La comunidad colaboró siempre, colaboró mucho, los cansamos, nos estamos cansando permanentemente con el tema para recaudar y, bueno, pudimos reacomodar todas las instalaciones adentro del zanco. Bien. Tal es así que no nos ha quedado ni un lugar de depósito para decir, acá voy a guardar cosas viejas. Bien. Está todo refaccionado, todo acero, todo pintado. Se le dio otra funcionalidad. Hicimos una sala de espera para rayos, independiente de la sala de espera general. Con una entrada aparte. Entonces, permite dar otra funcionalidad en las horas que estamos abiertos, que por ahora son pocas porque es solo de mañana. Bien. La idea es acondicionar las instalaciones para en un futuro poder tener una guardia de 24 horas, una atención a la tarde, ya sea de enfermería, pero bueno, para eso hay que tener las instalaciones acondicionadas. Así que, bueno, este año, ahora un mes más o menos, arrancamos con un proyecto que es bastante importante porque son 95 metros cuadrados, que es una sala de guardia, tipo shock room, para atención de la emergencia inmediata. Bien. Porque el problema que yo, que teníamos ahora, es que a mí me llega la urgencia y lo tengo que sacar. La persona del consultorio donde la estoy atendiendo, para hacer entrar la persona con la emergencia, todo enfrente de la sala de espera esperando. Ah, 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 ah. O sea, no teníamos una entrada independiente para la emergencia. Correcto. Entonces, se está reacondicionando sobre calle Tío de Lina, se empezó una obra con una sala de shock room, que es para la atención de la emergencia, y un consultorio de guardia con una salita de espera para dos o tres personas, algo mínimo, para que en un futuro poder usarlo para esos inconvenientes. Pero es sumamente importante, Carolina, ese crecimiento en la infraestructura significa mayor comodidad también para estar trabajando. Claro, es parte para poder trabajar mejor y poder brindar un servicio mucho mejor, más privado también, resguardando la privacidad del paciente que viene con la emergencia también. Bien. Y poder hacer una buena contención también del familiar. La gestión es excelente. Claro, en un lugar. Sí, sí, es una gestión, se hace todo con fondos propios, hemos recibido algunas colaboraciones del senador Enrico, que siempre colabora, la doctora Silvia Ciancio, que es diputada provincial, la doctora Belati, nos han donado silla de ruedas, dinero en efectivo, que nosotros lo hemos usado en mano de obra, en materiales. Nosotros llevamos una contabilidad independiente a lo que es la contabilidad propia del FANCO, a la provincial, y eso está abierto al público. Es lo que yo siempre digo, a mí el que me quiere pedir la carpeta donde yo tengo los ingresos, los regresos, la plata que disponemos en efectivo, las donaciones que hemos tenido, nosotros sabemos a dónde ha ido cada peso. Y eso es muy importante y eso la gente lo valora y por eso confía y sigue colaborando. Bien. O sea, no, no, es sumamente importante. Sí. Porque la gente por ahí de pronto dice, ¿dónde está mi plata? O, ¿dónde fue mi plata? Y acá está, está invertida en puerta, ventana, ladrillo, cemento, arena. ¿Y cómo prosigue la obra, Carolina? Bueno, ahora estamos terminando de levantar las paredes, que sería esa primera etapa, y estamos tratando de encontrarnos con los materiales para hacer el techo. Tenemos un presupuesto inicial de materiales nomás de 223.000 pesos y, bueno, después tendríamos la mano de obra. Pero, bueno, son números que por ahí, sin la colaboración de la comunidad y el compromiso, no es fácil llegar. Bueno, contame un poco cómo es lo que viene de rebote, que es el mangaso. ¿Cómo viene? ¿Qué le decimos a la gente de Diego, a la de San Gregorio, a las estancias? Sí. Justo ayer hicimos una publicación. La vi. En redes. Donde ponemos directamente, o sea, la lista de materiales y pedimos la colaboración y damos una explicación en qué la vamos a usar. Esto está abierto al que quiere ver, venir, consultar, preguntarnos. Nadie se va a ofender por si alguien pregunta. Al contrario, nos ponemos contexto porque señal que están mirando nuestro trabajo. Es todo a donores. Acá nadie está cobrando más que, obviamente, la gente que viene a hacer la mano de obra. No, ni hablar. Nosotros queremos que la gente, si bien nos hacen precios muy acomodados y nos dan facilidades de pago y todo, pero queremos que la gente no trabaje gratis porque las necesitamos por largo tiempo para seguir reestructurando todo esto. Lo que se está haciendo, Carolina, además, en el relato me decís que son 90 metros cuadrados. Sí, son 90 metros cuadrados porque en la parte de lo que es la entrada de la emergencia, se hace una entrada de ambulancia techada. Entonces, esos son 20 metros cuadrados más que se hace sobre la vereda, prácticamente, en lo que es ahora vereda, que va a ser la entrada de la ambulancia techada, como exigen las normas sanitarias de la provincia. Está todo avalado. Es un proyecto que se legó a arquitectura de la provincia, aprobado. Pero, bueno, lo tenemos que hacer con fondos propios. Por ahora, no nos van a estar enviando dinero. Carolina, ¿cómo estás con el tema de móvil? Bueno, el móvil acá lo maneja la comuna por el hecho de que nosotros no tenemos cargo de chofer. Acá los cargos provinciales son tres, que es el médico, la enfermera y la mucama. No tenemos cargo de chofer. Bueno, entonces, si bien el móvil es del 107, que es el provincial, tampoco tenemos los medios y tenemos el sistema de autogestión, que eso es otro trámite que ya iniciamos también en este año, para poder tenerlo habilitado y poder tener los fondos para solventar los gastos de la comuna. Entonces, todo lo que es combustible, el mantenimiento de la ambulancia mismo, cubiertas, el sueldo del chofer, eso lo paga la comuna. Pero, bueno, como la comuna también tiene una ambulancia, una unidad de traslado propia, que se maneja con eso, prácticamente solo se usa para urgencias y traslados que requieran oxígeno, traslados importantes de alta complejidad a la nuestra. Se hace un buen uso de la ambulancia. Bien, 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 bien. Hay que tratar entonces de conseguir cargos que por ahí, por estos días, está difícil. Exactamente. Pero también, nosotros estamos atrás del trámite de autogestión, que esperemos que pronto se resuelva. Son trámites engorrosos y lentos. Y más ahora, todas las reparticiones están trabajando al 50% con el personal a nivel provincial. Entonces, también se estiran más el tema de los trámites. Y eso va a ser el medio para poder solventar el día de mañana. No solo la ambulancia, sino la guardia. Cuatro horas. Es con lo que se puede solventar. Bien, va a ser muy importante. Bueno, entonces, a toda la gente que quiera colaborar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, no, puede llamar por teléfono, al teléfono fijo. Me pueden llamar a mí o a cualquiera de los que integramos el grupo de apoyo. Se pueden acercar al hospital. No nos interesa directamente el efectivo. Si nos vienen y nos traen el material, una chapa a nosotros nos sirve. Bien. Porque la verdad es que es eso lo que estamos necesitando. Son los materiales. Pero, bueno, esperemos que la gente siga colaborando. Igual nosotros vamos a seguir insistiendo con rifas y con algún evento como para poder recaudar. Bien, Carolina. Me alegra muchísimo los dos aspectos. Uno, que bueno, que si bien es cierto, está bajando el tema de contagios. También es cierto esto de la burbuja, que me parece importante no reunirse una semana antes con los grupos, los amigos, y después ir a la casa donde va a festejar Navidad con los abuelos, etcétera, etcétera. Y la segunda parte, que es sumamente importante, es la gestión que estás desarrollando vos con toda tu gente que estás trabajando en hora de lograr el crecimiento en infraestructura del hospital para una mejor atención de la salud y a futuro la guardia de las 24 horas, que es mucho más importante que cualquier otra cosa. Exactamente, Pedro, sí. Pero, bueno, con respecto al COVID, yo les pido, les ruego a la población que, bueno, que siga manteniendo las medidas de prevención. La gente ha dejado mucho de usar el barrijo. Directamente, antes lo llevaba mal puesto, ahora ya ni siquiera lo lleva encima. Eso es lo que se ve habitualmente en la calle. Sí, lo vemos. Tenemos que extremar en este mes las medidas de prevención a full para poder tener un rebrote y que, bueno, que vuelva a saturarse lo que es el sistema de salud. Bueno, claro. Sí, muchas gracias por habernos atendido. Por favor. Dale. Muchas gracias por la entrevista, Pedro. Un cariño. Un beso a la audiencia. Dale, gracias. Ahí estaba la doctora Carolina Rosati, directora del Sanco. Es digno escucharla. Es digno escucharla. ¿Sabés por qué? Porque es gestión. Si vos, ella se hubiese quedado muy cómoda, ella la enfermera, dos o tres empleados, cómodos, sacarse de encima prácticamente el problema. Y no es así. Está gestionando el crecimiento de la infraestructura para que crezca el servicio que el Sanco presta en Diego de Alvear. Y fijate vos, lograr la autogestión es sumamente importante, sumamente importante, y lograr el chofer de la ambulancia y lograr, con todo esto, guardia las 24 horas del día, es campanazo para varios a despertar porque esto se viene y la salud es primordial. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Seguimos, ¿eh? Seguimos por el 91.1 Record FM por Canal 8, División COVID y Compecrevi Limitado.